Música Wow, la verdad que estaba muy pero muy interesante el video que acabamos de ver pero no se preocupen que más adelante les voy a volver a poner parte de ese video ahora que nos hemos relacionado un poco con el tema que vamos a tratar el día de hoy quiero que se hagan esta pregunta la imagen que tenemos aquí de fondo, ¿qué es? ¿qué características ves o puedes destacar de esta imagen que está aquí? ¿cómo se llama el lugar? y la pregunta más importante es ¿en nuestro país en el Perú habrán lugares así? ¿cuántos lugares habrán? esas preguntas las vamos a responder en nuestra clase del día de hoy así que con ustedes chicas y chicos los desiertos costeros vamos a dar una definición de lo que son desiertos vamos a presentar unos ejemplos de los desiertos y vamos a ver unos videos con respecto a los desiertos comencemos agarra tu lapicero agarra tu lápiz ponte cómodo ponte cómoda y comenzamos con nuestro tema a ver primero vamos a dar un concepto vamos a dar una definición de lo que serían los desiertos costeros o los desiertos ¿no? cuando hablamos de concepto nos estamos refiriendo a responder a una pregunta ¿cuál es esa pregunta profesor? responder a la pregunta ¿qué es un desierto? y la respondemos de la siguiente manera un desierto son áreas amplias ya que se encuentran a lo largo de la franja costera todas cubiertas de arena los vientos en esta zona forman un cúmulo de arena llamado dunas y medanos ya vamos a analizar este concepto esta definición poco a poco para entenderlo mejor a ver son áreas amplias ya por esa palabra ya puedes entender ¿no? que no estamos hablando de un espacio chiquitito estamos hablando de un espacio grandote y se encuentran a lo largo de la franja costera profesor ¿qué es la franja costera? se encuentran cerca de el mar en la costa eso es la franja costera que se encuentra cerca al mar en la costa y están cubiertas de arena lo que más hay en un desierto definitivamente creo que ya todo el mundo lo sabe es arena el desierto es sinónimo de arena es pura arena los vientos en esta zona forman un cúmulo de arena llamado dunas y medanos ¿qué más nos dice este concepto? que en los desiertos vamos a encontrar conjunto de arenas que han sido formadas por los vientos que reciben los nombres de acá tenemos estos dos las dunas y los medanos repito dunas y medanos a ver vamos a ver aquí tenemos nuestra imagen este desierto el desierto de sechura en nada más ni nada menos que en piura donde vemos justamente lo que dice aquí nuestra definición mira gran cantidad de harina gran cantidad amplia cerca de la franja costera mira está cerca acá al mar cerca al mar y aquí tenemos las dunas y los medanos ahora profesor ¿cómo yo sé cuándo se refiere a una duna? ¿cómo yo sé cuándo se refiere a un medano? tranquilo no te preocupes tranquila no te preocupes en la siguiente diapositiva te voy a explicar qué es una duna qué es un medano y cómo lo vas a diferenciar las dunas y los medanos te voy a dar un ratito para que leas por favor qué es una duna y qué es un medano y conversamos muy bien creo que ya más o menos algunos ya lo han entendido la mayor diferencia entre una duna y un medano es nada más ni nada menos que el tamaño mira las dunas son montículos de arena los medanos son grandes montículos de arena pregunta ¿cuáles son de más grande tamaño? los medanos o las dunas muy bien los medanos ya por ahí ya listo ya resolvimos ya cómo diferenciar a un medano y a una duna por el tamaño una duna montículos de arena de forma media luna allá otra característica de las dunas es que tienen aquí como ves en la imagen forma de media luna qué bonito qué bonito cuyos cuernos indican la dirección con la que sopla a los vientos justo lo que decíamos estas dunas estos vientos estas dunas y estos medanos perdón se forman por el viento y justamente te dice que esta forma que tiene el viento es que le da el viento es la forma que tienen a la duna de media luna ahora los medanos son grandes montículos de arena de forma de montañas otra otra característica otra diferencia el medano tiene forma de montaña la duna de media luna el medano tiene forma de montaña son los más grandes con aristas definidas aristas son las partes de acá arriba los picos por la fuerza impulsiva de los vientos definitivamente ambos están formados por los vientos entonces en qué se diferencia la duna y el medano muy bien felicitaciones y respondiste la pregunta en el tamaño quién es más grande correcto los medanos y quién es más chiquito la duna muy bien ahora en qué se parecen qué tienen de igual ambos están formados por ambos están formados por los vientos felicitaciones y responde a esa pregunta toma tu like muy bien seguimos entonces ya sabemos que es una duna ya sabemos que es un medano cómo diferenciarlo ahora vamos a ver un pequeño video bueno vamos a continuar de ver un poquito más con respecto a el desierto que vimos al comienzo que era nada más ni nada menos que el desierto de la huaca china ya seguimos después de este video un poquito más de la huaca ¡Wow! Definitivamente impresionante lo que podemos encontrar allá en el desierto de la Huaca China Y este deporte que se realiza en este desierto también es muy pero muy interesante Vamos a continuar con nuestra clase y ahora vamos a presentar ejemplos de desiertos costeros Vamos a destacar a los más importantes que encontramos en nuestro país En el Perú, ¿qué desiertos encontramos? Con ustedes el primer desierto Justamente el que ya hemos visto ya, el desierto de la Huaca China Profe, profe, ¿dónde se encuentra el desierto de la Huaca China? En Ica, ¿verdad? No te vayas a olvidar El desierto de la Huaca China, este hermoso desierto con un oasis así tan bonito Se encuentra en Ica Seguimos, segundo desierto que vamos a conocer en esta ocasión El desierto de Ancón Si alguna vez ha sido, de verdad, de verdad que es muy bonito este lugar El desierto de Ancón, un distrito en Lima Ya, Ancón está en Lima, un distrito que está al norte de Lima Ya, ahora, segundo desierto, el desierto de Ancón Tercer desierto que vamos a conocer en esta ocasión es, para cerrar la clase El desierto de Sechura El más grande desierto, el más hermoso ¿Dónde queda ubicado el desierto de Sechura, profesor? Facilito, mira, ¿qué otra palabra rima con Sechura? Muy bien, Sechura, Piura El desierto de Sechura se encuentra ubicado en Piura Al norte, en la costa norte Este hermoso desierto, la verdad, es muy hermoso Y justamente hablando de este hermoso desierto de Sechura Vamos a ver, ¿qué te parece? Un video con respecto a el desierto de Sechura Y este deporte que se desarrolla en este desierto El soundboarding Medio hermoso, pero vamos a verlo I'm gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe It's true Baby, won't you let the light shine through You can't stop it from shining through For you Muy, pero muy, pero muy interesante este deporte Y más aún, muy interesante el desierto de Sechura Otra característica que tenemos que tener en cuenta de este desierto Bueno, de los desiertos de manera general Es que no hay mucha vegetación O sea, hay pero muy poca Y ahora seguro te estarás preguntando Y profesor, ¿y por qué no hay mucha vegetación? Adivina por qué Seguro, yo sé que algunos ya la saben ¿Por qué no hay vegetación? Ajá, muy bien Porque en estas zonas no llueve No llueve en cantidad Llueve casi nada Llueve muy poco Por eso, esa es la razón de por qué no hay tanta vegetación Porque en esta zona es más calor Y casi no llueve nada Por eso hay poca vegetación Muy bien Y de esta manera, chicas y chicos Cerramos nuestra clase del día de hoy Muchas gracias por su atención Espero que todos se encuentren bien No olviden lavarse las manos frecuentemente Y cuidémonos entre todos De este virus que nos está atacando Sí, eso fue todo Gracias, que les vaya bien Conmigo será hasta la próxima ocasión Gracias